Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que hagamos una deliciosa preparación y que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos hamburguesa de champiñones. Los ingredientes que necesitamos son 10 champiñones, 3 hojas de espinaca, 2 tomates grandes, 2 tajadas de tofu, 1 cucharada de aceite, harina de maíz en cantidad necesaria, sal al gusto, palillos, aceitunas para decorar y agua en cantidad necesaria. Para la salsa chimichurri necesitamos 2 cucharadas de perejil, 1 cucharadita de albahaca, un diente de ajo, 1 cucharada de mostaza, 2 cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar preparando estas hamburguesas, cortando los champiñones en láminas. Ah, bueno, voy a explicarles cómo se pelan los champiñones. Aquí están peladitos. Aquí dije uno sin pelar. Estos entonces le vamos a quitar esta partecita y tomando aquí vamos a bajar así para quitarle la cascarita. Esa es la forma de pelarlos para estar seguros que están muy limpios, que los estamos consumiendo de una forma adecuada porque estos champiñones no sabemos pues la manipulación que han tenido, quién los ha cogido, con las manos sucias de pronto. Entonces le quitan un pedacito del tallito y así cogen la cáscara. Esto no todo el mundo lo hace, pero es mejor así, mejor comprarlos enteros y que ustedes mismos los pelen. Cuando uno los compra ya tajados, pues no estamos seguros que los hayan limpiado bien. Entonces vamos a cortar así en laminitas y los vamos a saltear. Así vamos a cortarlos todos y luego vamos a hacer un chimichurri con el que vamos a acompañar esta hamburguesa. No vamos a utilizar pan, vamos a utilizar el tomate en vez del pan. Entonces ahora lo vamos a cortar mientras se saltean los champiñones y después ya vamos a armar. Esto se hace rápido porque los champiñones como tienen tanta agüita y todo pues ellos se deshidratan muy muy rápido. Los beneficios de los champiñones pues tienen proteína mezclados. Ahora le vamos a poner un poquito de tofu. Ahí vamos a obtener una proteína completa y vamos a hacer, pues en nuestro almuerzo por ejemplo hoy esta va a ser nuestra proteína. Entonces vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner los champiñones. listo, le vamos a poner un pedacito de tofu y el otro tofu se lo ponemos ya en la hamburguesa. listo, le ponemos un poquito de sal, sal y pimienta y los dejamos ahí que ellos suelten un poco. Bueno, también vamos a cortar la espinaca, así en julianita y al final se le agregamos a los champiñones. Así, listo. Bueno, vamos entonces aquí a pelar el tomate. Entonces vamos a pelarlo acá, así con el cuchillo. No le voy a quitar este, esta hojita verde que tiene acá porque se le ve bonita ahí. O la podemos quitar y ponerle ahí una aceituna para taparle el huequito. Bueno, entonces peladito así, con cuidado. Si sacamos larguito esto, entonces lo que hacemos es que vamos a hacer una florecita para decorar la bandeja. Bueno, les recuerdo que estamos en Galerías en Bogotá. Tenemos la tienda vegetariana. Nos consiguen en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Saludable. En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí van a ver todos los programas que hemos hecho. Si se han perdido alguno, ahí pueden repetirlo. Vamos también a cortar ahora este tomate. Le damos estas dos larguitas para hacer una mini florecita. Vamos a revisar que los champiñones se doren un poquito. Bueno, los tomates los vamos a cortar por la mitad, como si fueran el pan. Así es, como si este fuera nuestro pan. Listo. Aquí vamos a poner ahora la hamburguesa y vamos a poner también las tajaditas de tofu. Listo. Bueno, ahí ya vamos alisando todo, que es muy fácil armarla apenas usen los champiñones. Todavía no le pongo la espinaca. Esta se la ponemos al final, cuando ya vamos a apagar. Voy a poner esta aquí, porque aquí vamos a servir nuestras hamburguesas. Entonces, mientras tanto vamos haciendo nuestra florecita. Solo es enrollar. Enrollar la... Esta... Esta cascarita del tomate. Solo es enrollarla. Y listo. Cuando vean que ya, por ejemplo, acá esta curva no me la deja hacer, pues ya lo cortamos. Y lo vamos a dejar aquí. Son detallitos súper sencillos, que hacen que el plato se vea más bonito. Esto no es para que se lo comen, nada, es solo para decorar. Solo enrollando, enrollando en su misma... Esta, por ejemplo, acá que se baja, se la cortamos ahí, no pasa nada. Y la dejamos acá. Bueno, entonces ahora sí... Ahora sí le voy a agregar la espinaca. La espinaca. Y le voy a apagar. La cocción de la espinaca es muy corta. Ella se cocina con el solo calor ya de la sartén. Y los voy a sacar aquí. Para que se me vayan enfriando. Porque ahora tengo que amasar y armar mi hamburguesa. Bueno, mientras se enfría esto, vamos a hacer el chimichurri. Voy a poner esto acá, cambiar esto de sitio. El chimichurri solamente es mezclar todos los ingredientes. Entonces voy a poner el perejil. Y con el vasito, recuerden que siempre lo hacemos así, con las tijeras de la cocina, vamos dándole vuelta al vasito y cortando el perejil. Bien pequeñito. Bien pequeñito. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Solamente es ir mezclando. Mezclando todos los ingredientes. Entonces está el perejil. La mostaza. Le vamos a poner el ajo. Le ponemos la albahaca. Sal. Un toquecito de pimienta. El aceite de oliva. Y vamos a mezclar. Esto es lo que nos va a dar el sabor de la hamburguesa. Cuando lo vayamos a servir, le ponemos de base esta salsita. Este chimichurri. Le podemos poner un toquecito de agua. Bueno, listo. Entonces aquí vamos a continuar. Vamos a agregarle la harina de maíz. Y vamos a mezclar. Y vamos a amasar. Hasta que ya ella tenga la consistencia. Y la llevamos a la plancha. Un poquito de agua. Ahorita tengo que amasar con las manos. Para que tome consistencia. Aquí vamos apretando. Y esta harina de maíz se va integrando con los champiñones y con el tofu y las espinacas. Voy a poner mientras tanto que se me caliente aquí la planchita. Así ya cuando las vaya a poner allá, ya está caliente. La harina de maíz va absorbiendo el agua. Entonces hay que irle poniendo, ir amasando, ir mirando. Esto puede que uno la vea como muy húmeda, pero no. No está húmeda. De aquí me salen dos hamburguesas para los dos tomates. Es importante dejar descansar un poquito la masa. Para armarlas. Entonces ahí mientras se me calienta la planchita, yo dejo que acá se me descanse un poquito. Yo les voy recordando nuestros cursos. Tenemos 14 cursos aquí en La Lunada. Pueden visitarnos en la tienda. Estamos en Bogotá en Galerías. En pantalla están apareciendo los teléfonos y la dirección. Nos pueden visitar y aquí con mucho gusto explicamos en qué consisten los cursos. O nos pueden visitar también en nuestra página www.lalunada.com Nos pueden ver nuevamente en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Y nos ven en Facebook también. Nos pueden seguir como La Lunada Tienda Vegetariana. Nos encuentran. Entonces acá. Los esperamos para conocernos y para hablar de la deliciosa cocina vegetariana. Bueno, voy entonces aquí ya está. Hacer la hamburguesita. Y la voy a poner asada. Entonces nos salieron las dos o si van a ser unos más pequeños, de pronto para los niños. Pueden hacerlo en un tomatico pequeño y hacerle las hamburguesitas pequeñas. Yo me quedo aquí haciendo las hamburguesas y asándolas. Y ya nos vemos para mostrarles cómo vamos armando esta hamburguesita de champiñones. Bueno, ya estuvieron asadas nuestras hamburguesas. Ahora sí las vamos aquí a empezar a armar. Vamos a ponerle aquí en el tomate un poquito de nuestro chimichurri. Vamos a poner la hamburguesita y unas tajaditas de el tofu. Vamos a poner la otra. Vamos a poner la otra. Chimichurri. La hamburguesa. El tofu. Otro poquito de chimichurri aquí encima para darle saborcito a ese tofu. Y listo. Vamos a ponerle aquí la tapita. Nos quedan unas súper, súper hamburguesas. Le vamos a poner el palillo. Aquí para asegurarlas. La decoramos con una aceituna. Y listo. Nos quedan listas nuestras hamburguesas de champiñones en tomate sin pan. Pues espero que les hayan gustado, que las preparen, que me envíen sus fotos. Que me cuenten que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos buscan como Hogar TV Channel. Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que en esta oportunidad sigamos compartiendo la deliciosa cocina vegetariana. Un abrazo, bendiciones, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.